Gracias, estamos de vuelta al recuerdo, estamos platicando con el doctor Emilio Bizarretea, un experto en asuntos de seguridad y sobre todo de las Fuerzas Armadas. Doctor, cuando revisa uno con cuidado, es la chamba de los periodistas, cuando revisa uno las acusaciones, los supuestos mensajes entre el general y un criminal, pues francamente de baja monta, que además en ese momento pues ya no tenía, digamos, mucha influencia, son acusaciones inverosímiles, es muy difícil de creer lo que está presentando la autoridad en Estados Unidos para llevar a juicio al general Sinfuegos. ¿Cuál es su punto de vista? El sustento que han mostrado es muy endeble, es muy genérico y en estos momentos no podríamos señalar en términos estrictos que están mostrando evidencia suficiente. Un testigo protegido no tiene autoridad moral alguna para señalar a un sujeto como es el caso del nivel del general Sinfuegos. Segundo, los otros elementos que hablan, el trasiego de droga, el lavado de dinero, tienen que demostrarlo, el discurso patrimonial está perfectamente explícito, los ingresos y egresos del general se adaptan de acuerdo a lo que pudo haber percibido en su periodo de mando en la Secretaría de la Defensa. El trasiego de droga es absurdo decir que tuvo omisión o que dejó pasarlo. El famoso H2, bueno, pues si era un delincuente y con todo respeto para una estrategia, la idea de mi general en el caso de que fuera el caso estaría más allá. No te pones a sentar con el payaso del circo, sino con el dueño del circo. Con todo respeto lo digo, pero también para señalar que esta narrativa de la DEA se cae sola. Vamos a ver los mensajes. Lo de la famosa BlackBerry que todos conocemos. Bueno, todo mundo sabe que se pueden sembrar los mensajes escritos en cualquier celular. ¿Qué pasa con la declaración del presidente López Obrador cuando dice que él quiere ser el único vocero? Quita del camino al canciller, a la embajadora, quita del camino e incluso al fiscal general. ¿Quién más, el presidente, realmente puede darnos luz de lo que está pasando? La impresión que nos está dando el presidente es que la información que ha tenido no la ha sabido digerir adecuadamente. Es contradictorio. Primero asume en la primera mañanera del viernes que es casi responsable y ya lo está linchando en la mañanera sin entender que hay una presunción de inocencia y que se debe seguir el debido proceso. Segundo, luego cambia la idea y dice que, bueno, no cree que él sea responsable, el general Cienfuegos, y empieza a devolverle el tomo diciendo que la DEA estaba metida en la marina como pretendiendo decir, no lo dice, pero sí se insinúa que fue la marina la responsable del evento para contrapuntear a las dos instancias de las Fuerzas Armadas. Es ridículo, pero vamos a seguir su narrativa. Y la tercera, se da cuenta que él quiere concentrar en su estilo normal, no es nada extraordinario, quiere centralizar el dinero, el poder, las decisiones, bueno, hasta las opiniones, ya al rato no vamos a poder hablar si no nos autorizan, don Ricardo. Con todo respeto, lo digo de verdad, para la institución presidencial, eso no le ayuda. Estamos entrando en un proceso de pensamiento único, en un tema muy delicado. El tema de las Fuerzas Armadas es sumamente delicado, son las instituciones. Con todo respeto, lo hemos dicho en otra ocasión ya, si este asunto no se resuelve adecuadamente por los causas de la ley, hay que decirlo. ¿Quién sigue? En ese rato le van a aplicar la ley patriota al presidente, por lo que él mismo autodeclaró en la liberación de Ovidio, y claro que es candidato natural. Al segundo día de terminar su mandato, ¿qué va a ocurrir? Ahí está. Y en este momento, si no cuida la línea con las Fuerzas Armadas, que lo han defendido, que mantiene una institucionalidad, que lo han apoyado, bueno, es una situación realmente extraña, y una situación extraña que va en contra de él mismo. ¿Qué podemos esperar al final de todo esto, doctor? ¿Simplemente es un beneficio electoral para la candidatura del actual presidente de Estados Unidos, o realmente habrá un desenlace negativo? Tenemos que observar en el panorama el resultado de aquí a la elección. Estamos a 15 días, menos de 15 días. Segundo, entender cómo operan las agencias estadounidenses. La DEA puede tener esa, vamos a llamarle, departamentalización, donde no comparte con las demás agencias, que es lo que por ahí se está sustentando, pero para defender al Departamento de Estado y al presidente. No, es cierto. En Estados Unidos, en términos genéricos, no les preocupa mucho quiénes son o a quién están deteniendo. Es un tema de política doméstica, pero en proceso electoral todo vale. Yo no lo perdería de vista ahorita. El segundo es, ¿qué va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es seguir este proceso y entender cuáles son las pruebas. Va a ser lamentable porque, desde luego, va a ser suficientemente incómodo esta posición. No se está poniendo en el banquillo de un acusado, insisto mucho, al general Sinfuegos. Se están poniendo las estructuras de las Fuerzas Armadas y la manera en que el gobierno está combatiendo lo que denominamos la narcodelincuencia. Es decir, los abrazos, no balazos, en este momento están en juicio. No es solo el tema del general. El general lo tenían resuelto. El periodo que habla, 2015-2017, en la línea del tiempo que hay, pareciera ser que está desfasada y que lo que están es tratando de acomodar la narrativa en una historia para ver si funciona. No hay, no está estructurado, no hay causalidades directas y lo digo con mucho respeto. Creo que se les puede caer este tipo de presentaciones, salvo el elemento político que tienen y quieren mantener. Otro asunto vinculado. El presidente se disculpa con el Chapo por llamarle el Chapo. ¿Qué significa esto, doctor? Llama mucho la atención este tipo de señalamientos. La verdad, lo hemos comentado en otros programas, don Ricardo, de que a veces observamos en el actuar del presidente que existe una hegemonía muy clara y muy explícita sobre dos factótums. Uno es la delincuencia organizada en México por la vía de estos cárteles y dos, el presidente Trump. Son a los únicos que el presidente les mantiene, en alguna medida, un formato, vamos a llamarle, de respeto. Esto de lo que dijo ayer en una de sus expresiones, de los apodos, que bueno, de porcillas, es algo que él hace de manera cotidiana. Desde aquel innombrable hasta los últimos señalamientos de periodistas o de pasquines, es insultante, no va de acuerdo con su personalidad, con la imagen que uno espera de un jefe de gobierno, o de un jefe de Estado. Pero ahí, pues es su decisión. Él le gusta y quiere entrar en esa fase. Es respetuoso lo que él haga en función de sus intereses. Pero creo que no es lo mejor para él, honestamente. Otro tema también vinculado, doctor, por último. Bueno, pues el señor Alfonso Durazo se va con un premio a pesar del fracaso. O sea, se está premiando el fracaso en el asunto de la seguridad y el combate al crimen. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo entendemos? Es un tema delicado este. Hoy que hablaba del último informe el secretario Durazo, con esa intencionalidad de mantener los espacios más o menos colocados y posicionarse en la siguiente actitud. Yo no sé, el presidente dejó entrever así, entre la ironía fina que le caracteriza, de que a lo mejor no, ¿verdad? No creo que sea el caso, porque el sentimiento de cualquiera, en cualquiera de los mexicanos, por servir a su Estado, es alto. Y en las condiciones actuales, el tema de la inseguridad, la verdad es que no ha disminuido. Los dos datos que él dio a conocer sobre la incidencia delictiva, los homicidios dolosos, más el caso de los homicidios, es sumamente delicado porque le pegan en la sociedad, le siguen pegando a la sociedad. Yo creo que en este momento su arqueo de caja debe ser distinto. Yo no lo veo tan triunfalista, con todo respeto, porque hemos tenido los datos duros más delicados de 1997 a la fecha. Y eso lo va a llevar consigo, ¿eh? Y ese va a ser un tema, yo supongo, si ya entra en campaña, donde le van a estar señalando y él va a tener que escribir una narrativa distinta de la que ahora mantenemos. Gracias. Doctor, le aprecio y se nos terminó el tiempo, en otra ocasión seguimos. Estamos a la orden y muchas gracias. Un abrazo. Tenga conversación, no se vaya, tenemos más.